Para que lo bailes sabrosito, y lo bailes sabroso, para que lo bailes sabrosito, y lo bailes sabroso, 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 cumbia, cumbia, oye pero cumbia, rabiesa. Magdalena, Magdalena, Magdalena Un poquito asado, en la carretera, un poquito asado, en la carretera, vivita graciera, llego Magdalena, y vivita graciera, llego Magdalena Magdalena, Magdalena Una noche ricosas, yo la conocí Una noche ricosas, yo la conocí ¡Gracias por ver el video! 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 Las chiquititas Las chiquititas El ballet travieso Las niñas traviesas ¡Esa! ¡Riquita! ¡Riquita! Y siempre te imperio No te la puedo dar No te la puedo dar Porque se puede quemar Y se puede quemar Es como la canela La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Recordando a Miki Laure Miki Laure A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me pedía su rajita de canela Y siempre me decía, no te la puedo dar No te la puedo dar, porque se puede quemar Y se puede quemar, es por la canela Ay, yo quiero que me de La rajita de canela Ay, yo quiero que me de La rajita de canela Ay, yo quiero que me de La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Oye Cuidado, eh, cuidado Y ya llegó el tiburón mañidoso Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón de la vista Y un tiburón Quiere probar Cartita vieja Quiere comer Venga a la playa, mujer Vete conmigo a bañar Que un tiburón Te quiere pecar Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Cuidado con ese tiburón, cuyado Y dice que ese tiburón viene de allá de Guasuntal Ajícela Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Guadalajara Y un tiburón Quiere probar Carmita vieja Viene encima Vente a la playa, mujer Vente conmigo a mañana Que un tiburón te quiere besar Ay, 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 ay Vente con el tiburón, mamá Ay, 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 ay Vente con el tiburón Ay, 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 ay Vente con el tiburón, mamá Ay, 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 ay Vente con el tiburón Cuidado Y las sirenitas Bailando Para el profe Octavio Ordades Oye, qué rico suena la cumbia Con sabor a travieso Vente con el tiburón, mamá Para la gente que os vea Allá en Tatawiscapán de Juárez Sí, señor Para la raza de Zaragoza Con soleacaque Y la titra Jaldipagacayuca Y ese tumbaíto Es con sabor a tabasco Con sabor a tabasco Y llegó la maquillita Llegó la maquillita Para la gente de Tabasco Y Oaxaca Para la gente de Chiapas Y todo Veracruz Muchachos, se vale aplaudir esa noche Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Hoy vamos a dar saludos para todos los que siguen Hoy vamos a bailar cumbia 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 Con una buena prendida Con una botella de rojo Y una venga bailarina Hay medio tronco piso Medio piso del arroz Que me hizo verdadera Hay medio piso del arroz Que me hizo verdadera Ay, cuidado que me piensan Bueno pues Cuido que me piensan Bueno pues Cuido que me piensan Bueno pues Diego Sabor a Cosa, cuidado Vengo Sabor a Cosa Vengo Sabor a Cumbia Con el zapato en la mano Vengo Sabor a Cumbia Con el zapato en la mano Vengo Sabor a Cumbia 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 Cuidado que me piensan Bueno pues 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 Y nos vamos A la Cosa, pariente Vájate que te quemó o te doy un horror por haber echado a perder la pieza Ay, pero si aquí no ha pasado nada ¡Que siga la pieza! Vájate que te quemó o te doy un horror por haber echado a perder la pieza Ay, pero si te dije que aquí no ha pasado nada ¡Que siga la pieza, gordo! ¡Eso! ¡Gorobar! ¡Échale, compadre! Y hasta parece que estuviéramos ahí en Zapotitlán ¡Ándale! ¡Y lo damos a la cosa, cuyao! ¡Eh! 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 El sabato platicando Mi vecina y yo El pollo se cocinaba Y en el asador ¡Eh! El sabato platicando Mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba Y en el asador En eso llegó el vecino ¡VecRET Healthcare! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí la cosa cambió! Me dijo que el bujole y esos sin Zenú ¡Vecino! ¡Mueve al petoio! ¡Por favor! ¡Vecino! ¡Mueve al petoio! ¡Por favor! ¡Mueve al petoio! Por favor, muévame el pollo que sale en la sala Y es con sabor a cosa Y lo vamos a toda la chiampa, cuya Sí, señor Las niñas Las niñas en palet travieso Mira cómo se mueve la muchachita Y como dicen allá en el puerto de Veracruz Dale manivera, dale manivera, 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 manivera Dale manivera, dale manivera, manivera, manivera Dale manivera, dale manivera, 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 manivera Dale manivera, dale manivera, manivera, manivera ¡Qué bárbaras! Míralas, míralas Míralo un poquito Míralo chavecito Míralo un poquito Míralo chavecito Y como dijera el maestro Mario Maza, como dijera el maestro Mario Maza, dice... Pinguirito, 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 ay pinguir, pinguir, pinguirito, pinguirito, pinguirito. Llegan así señores, el ritmo y el sabor, y ese frontera Characopulco, rame travieso de las cumbias. Riquita, riquita, sabroso, sabroso. Ándale pues, ahí se aplaude bonito, muchísimas gracias. Esencialmente para la... Y es para que lo baile sabroso. ¡Uy! Y es que te estás mirando, desde hace rato, ay porque no estás bailando, ¿qué te está pasando? Yo quiero bailar, ese cumbión, ese rico rico rico, sabroso. Yo quiero bailar, ese cumbión, ese rico rico rico, sabroso. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, tu cara contenta, yo te quiero dar, vueltas y vueltas, yo te quiero dar, vueltas y vueltas. Vamos a bailar, oye, pero qué sabroso, minero, puro sabor, atravieso. Vamos a bailar, vamos a bailar, tu cara contenta, yo te quiero dar, vueltas y vueltas. Vamos a bailar, tu cara contenta, yo te quiero dar, vueltas y vueltas. Vamos a bailar, eso, yo te quiero dar, vueltas y vueltas. Vamos a bailar, tu cara contenta, yo te quiero dar, vueltas y vueltas. Vamos a bailar. Oye, chiquitita, pero dale vueltas, mi hija, dale vueltas. Los amigos de Sonorizaciones Extremo Tropical, gracias. De su amigo Julio, de El Trevo Tropical a todos esos soft técnicos. ¡Eso! Oye, pero qué sabor, qué sabor. Y oye, bella, yo te rego un pa' que vaya, este rimo que se llama chocolate. Si tú la vas, me va, te me quedas, este rimo que se llama chocolate. Chocolate, 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 tu lo mueves, tú lo vas. ¡Tú lo mueves, tú lo vates, mueve, que mueve, va, que chocolate! ¡Mueve, que mueve, va, que chocolate! ¡Sabroso! Oye, chaparrita Si como lo mueven los grandes ¡Ah, qué sabroso el chocolate! Julio Eso Reguita, reguita Señoras y señores Ahí es el sabor Y ese frontera Charcopulco La del rabieso de la cumbia ¿Qué crees? Ya se va 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 la cumbia Ya se va el travieso Ya se va El ritmo que te hizo gozar Señoras y señores Señoras, gracias a la familia Anfitrión de ese gran evento ¡Bárbaro! Seguimos adelante Un abrazo Para todas las suegras del mundo Si tú suena es Doña Motongo Sal corriendo y ven Y deja todo Si tú suena es Doña Motongo Peligosa es Y deja todo Si tú suena es Doña Motongo Peligosa es Y deja todo Si tú suena es Doña Motongo Sal corriendo y ven Y deja todo Ella es la reina De tu soles bajadora Gantando Por todo Y yo Enrique Y nada Ella no va El ritmo Nadie tú Me iluminada Me va a estar Siempre gritando Sigo escurriendo Usa canción De la estrella pared Y nada De la estrella pared Y nada Si tú suena es Doña Motongo Sal corriendo y ven Y deja todo Si tú suena es Doña Motongo Peligosa es Y deja todo Sabor 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 Baila que goza Baila que goza Baila que goza Baila que goza Y eso Dale chaparrita Y sabe que llegó ¿Quién? El niño El niño El niño ¿Quién? 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 Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Pero qué Pero qué Pero qué Pero qué ¡Ripazo! Para toda la gente Que nos ve a través De las redes sociales A lo largo y ancho De la República Mexicana Y más allá De las fronteras Llegando el ritmo Y el sabor De ese frontera Chancopulco La del travieso De La cumbia Cumbia que se baila Con el silo Cuñado Que se baila Con el silo Chancopulco ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 El hosote. Riquita, Riquita, Riquita. Riquita, Riquita. Riquita, Riquita, Riquita. Riquita, Riquita, Riquita. Riquita, Riquita. Gracias a la gente que nos siguió y nos vio a través de las redes sociales, a los amigos de Death Music Producciones Artísticas. Gracias, muchísimas gracias, hasta la próxima. Riquita, Riquita. Riquita, Riquita. Riquita, Riquita, Riquita. Señoras y señores, permítanme despedir y presentar a ustedes directamente de Chalcomulco, Veracruz, México. Riquita, 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 Riquita. Riquita, 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 Riquita. Riquita, Riquita, Riquita.